Te enseño cómo preparar el jugo de auyama para que quede delicioso. Vamos a utilizar este pedazo de auyama, vamos a pelarlo y ahora cortarlo en trocitos. La llevamos a una olla con agua y vamos a cocinarla hasta que la auyama esté blandita. Una vez esté así blandita, le retiramos el agua y dejamos que se enfríe. La adicionamos al vaso de la licuadora una vez esté fría y también le colocamos el jugo de una naranja. Si quieren adicionarle dulce, vamos a ponerle dos cucharadas de azúcar morena y licuamos. Mientras se está licuando, vamos a adicionarle 100 ml de leche líquida. Y también vamos a colocar una cucharada de leche en polvo, esta es opcional, pero va a quedar mucho más espesito y delicioso. Y miren lo buenísimo que se ve este riquísimo jugo, quedó espesito. Pruébenlo porque sé que les va a encantar esta manera de hacer el jugo de auyama.